El Ministerio de Educación implementa cuatro filtros en los centros escolares para evitar un contagio si se registra un caso de COVID-19. El primero inicia en el hogar y el transporte escolar. Los padres de familia tienen que verificar de no llevar a sus hijos con síntomas de gripe o de catarro al centro escolar. El segundo filtro es el filtro en el transporte escolar. Aquellos responsables de transportes escolares tienen que tener el cuidado de no subir, de no transportar a niñas, niños y jóvenes con síntomas de gripe. También verifican que al ingresar a las escuelas los estudiantes no presenten síntomas de gripe. Las personas responsables de recibir a los niños en el centro escolar, en el colegio, en el centro educativo, tienen que evitar recibir niños con síntomas de gripe. Y el cuarto filtro es en el aula. El docente, el profesor, tiene que detectar y llamar inmediatamente al director y a la familia para que recojan a ese niño. Pero, ¿qué sucederá si se registra un caso de COVID-19 en el centro escolar? En el caso que el Ministerio de Salud determine que un funcionario, un docente, un personal administrativo o un alumno que tenga, que sea detectado como coronavirus, ese centro escolar deberá ser cerrado por 32 días consecutivos y sometido a las medidas del Ministerio de Salud. En caso de suspenderse las clases, el Ministerio de Educación prepara un plan para que los estudiantes continúen sus estudios desde casa y así no afectar el año escolar. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.